Regeneración capilar. Sabías que la regeneración capilar es uno de los tratamientos más recomendados en las peluquerías. Para reparar el cabello, yo recomiendo la regeneración capilar. Un tratamiento que mezcla algunos de los mejores ingredientes para el cabello y no usa calor. Regenerándolo de manera asombrosa. No es demorado en su preparación y aplicación y es costoso. Ahora Nutrivela. Reinventa la forma de regenerar tu cabello. En el nuevo Nutrivela 10. Regeneración capilar. Incorpora el aceite de almendras a la sábica. Heratina, aceite de argán, falta, colágeno. 10 ingredientes en un solo producto. Nutrivela 10 es fácil de usar en tu casa. Aplica, déjalo actualmente enjuágalo para reparar y regenerar tu cabello, dejándolo suave y sedoso como de peluquería. Veamos. Antes solamente me hacía tratamientos en la peluquería. Ahora es Nutrivela. La compro por solo un por 50 en la bodega. Dejo mi pelo como de peluquería todos los días. Tu pelo espectacular con Nutrivela 10. Regeneración capilar. Esa ventaja todos los días y a solo un por 50.